...que muy amablemente nos ha recibido a pesar de todo. Queremos que nos cuentes, bueno, ha arrancado el cambio de horario. Y siempre vinimos a consultarte porque sabemos que este negocio trabaja todo el día, ¿no? Digo, desde el desayuno hasta la cena, están acá. Queremos que nos cuentes, bueno, primero, cómo has atravesado el verano, que eso sería... Haceme un resumen de lo que fue el verano para ustedes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que ahora nos han cambiado el horario. Bueno, nosotros cuando esto cambió todo, que volvieron a subir el horario día a poco, la gente lo fue tomando muy bien, lo aceptó muy bien. Tuvimos la ayuda de comercio para hacer lo que es la peatonal y después, aparte de cultura, cuando hicieron los shows que iban, viste, pasando semana a semana en diferentes negocios, la verdad que nos ayudó mucho porque nos sirvió, la gente lo tomó bien, se cuidaba dentro de todo. Pero bueno, esto volvió. Así que ahora nos toca volver a vivirlo de nuevo. Es una etapa muy difícil cuando los precios no paran de subir. A nadie le alcanza la plata, es una cosa terrible. Entonces, ahora nos llega esto y, bueno, ahora bajan el horario. Y sí, se complica mucho para todos los negocios y para la gente también. Se ha formado, viste, mucho miedo. Entonces, la gente no le da, viste, ganas de salir, de estar, viste, con la familia. Se cuida mucho. Y, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, una de las reglas de este cambio de horario es, tienen que cerrar a las 12 de la noche, pero ya para las 11 de la noche la gente tenés que levantarla y hacerla que se vaya, que se esté yendo del local, del negocio. ¿Cómo manejas eso? En realidad ellos nos dicen, no que cerremos a las 11, pero en cierta forma sí. A las 12 no puede quedar nadie en el negocio. No quieren que quede nadie en la calle tampoco. Es muy difícil, viste, porque la gente está habitual, o sea, la gente está ya acostumbrada a un horario y es muy complicado. Cuando vos decís, no están haciendo nada, se están cuidando todos entre sí porque no comparten nada. Es muy difícil sacarla a cierto horario. Cuando la gente ya está cansada de todo esto, entonces se hace difícil. Acá, gracias a Dios, bueno, yo manejo mucha gente grande, mucha gente de familia. Algo de chicos, y bueno, lo entienden y se van, por ahí medio enojados, pero en la realidad no podemos ser otra, sino por parte de los inspectores, siempre están ahí a ver qué pasa. Entonces hay que cumplir el horario. Bueno, Pablo, ahí estás hablando de lo que pasa con la gente, con el cliente, y bueno, que algunos lo toman bien, otros no tanto. ¿Qué pasa como comerciante? ¿No? Digo, como persona que tiene que vivir de esto y que trabaja de esto. Hablabas de los precios también, que no paran de subir, el horario se achica, entonces uno puede vender menos, porque este es un negocio justamente que también trabaja con la cena. ¿Qué te pasa a vos, entorno familiar, con tu comercio? ¿Qué pasa ahí? Sí, nosotros estamos abiertos de temprano, de las 7 de la mañana, ya hasta las 12 de la noche. Dentro de todos trabajamos en todos los horarios, lo que es cafetería, el mediodía, con algunos menús, muchos viajantes, algo a la tarde y bueno, y a la noche. Pero los gastos son también muy grandes, entonces se siente, uno necesita trabajar todo el día para cubrir un montón de cosas. Como le pasan por ahí a muchos colegas, colegas que abren solamente a la noche, es muy complicado. Si trabajar de las 7 hasta las 11, prácticamente la gente ni sale. Sale un ratito y vos tenés un horario que llevo una de dos horas para trabajar, que hoy con los gastos tan grandes que tienen todos los negocios, no te alcanza a cubrir nada. ¿Y qué esperás para lo que quedan los próximos meses? Digo, si viene el invierno, también eso nos ayuda para el comercio que trabaja al aire libre, más el horario. ¿Se llega a fin de mes? ¿Se llegan a cubrir los gastos? No, realmente no, se hace muy difícil, no solo en los comercios, sino en la gente, que la plata hoy lamentablemente no le alcanza a nadie. Entonces, si antes se daba un gusto por ahí para salir, ahora se lo guardan, prefieren comer en la casa, se incrementó un poco más el delivery, la gente por ahí busca más pedir que venir a comer, por el hecho de que les sale más barato al grupo familiar. Así que, bueno, nosotros estamos con el delivery igual, seguimos, le dejo los números si quieren, 42-53-33 y agregamos el celular 2477-317-56 para que, bueno, llamen en cualquier momento, nosotros estamos a la mañana y a la tarde. ¿El delivery ayuda con respecto a lo económico, al comercio, o es menos lo que entra en cuanto a dinero a un negocio? Todo ayuda, todo ayuda. Lo que es un café, lo que es una pizza, una pasta, en el caso nuestro, un sándwich, todo lo que sea entrada ayuda al negocio. La parte del delivery, la parte de la mesa, todo ayuda. ¿Y la ganancia es la misma si comen acá que si piden un delivery? Más o menos igual, o sea, hacemos global todo, no es que comparamos, porque si no tenemos que empezar a decir, bueno, todo tiene una ganancia y, bueno, se apoca mucho al negocio en sí y al final le sirve. Bueno, de cualquier forma vemos un poco de preocupación, podríamos decir de todos los comerciantes con esta situación, sobre todo por esto, ¿no? Por poder cubrir los gastos, que los gastos siguen aumentando, siguen siendo fijos y el horario es cada vez más acotado. Sí, 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 porque el problema son los gastos fijos. Hoy no alcanzás a cubrir con lo que laburás, con la gran suba de precios, no alcanzás a cubrir un montón de cosas que vos tenés fijas todos los meses, un alquiler, un gas, una luz, y bueno, entonces eso se hace muy complicado, se hace muy complicado, más los intereses que te ponen por ahí, por fuera de término, que, viste, eso también, o sea, no te ayuda en nada. Bueno, Pablo, lamentamos realmente esta situación, porque es la misma situación que se ve en todos los rubros. Contarle un poco a la gente, bueno, aparte de los números de teléfono que tenés, los horarios, y bueno, y contarnos un poco qué se sirve o qué tenés para la gente, y para que la gente no solamente se pueda acercar, sino también pueda pedir un delivery de último. Nosotros seguimos igual, con el desayuno a la mañana, pueden disfrutar de un café, medialuna, alfajores, después del mediodía tenemos algo de menú ejecutivos, alguna milanesa, pastas, pizza, hamburguesas, tostados, después seguimos a la tarde con la merienda, y después a la noche con lo que es pizza libre, pastas, milanesas, tostados, y bueno, y todo eso lo pueden hacer por delivery también. Así que, bueno, los esperamos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que de cualquier forma tengas un buen año. Dale, gracias. Esperemos que la gente se cuide, bueno, que tenga un poco de conciencia, y que realmente no tengamos que repetir lo mismo del año pasado, y que realmente sean dos o tres semanas para que se pueda frenar un poco y que todos sigamos bien, para mejora de todo, ¿no? De todos los comercios, y la gente misma también, porque está un poco cansada, quiere realmente salir y despejarse un poco de todo esto. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!